Con el propósito de realizar un intercambio académico sobre los sistemas operativos y administrativos de hospitales universitarios del primer mundo, centros odontológicos e institutos de investigación científica, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, realizó una gira por varias ciudades de Japón. La visita de Castellanos obedece a una invitación realizada hace unos meses por las autoridades del país del sol naciente, a través de su embajada en Honduras a cargo del diplomático Kenji Okada. En los últimos días, la rectora de la Alma Mater se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, la directora de la División de América Central y el Caribe, Kobayashi, y el director del Departamento de América Central y Sur, Takano, y con el director general de México, América Latina y el Caribe de MOFA, Akira Yamada. Castellanos visitó el martes Riken y el miércoles se entrevistó con el rector Ooyama y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio, en donde conocieron el hospital y el sistema odontológico. Otras de las visitas que se programó en esta gira es al Instituto Nacional de Investigación para Ciencias de Tierras y Prevención de Desastres y el Departamento de Policía Metropolitana y Koban, para observar el sistema de seguridad. Por otra parte, sostuvo una serie de reuniones con empresarios y funcionarios en las ciudades de Nusushi Obara, Tsukuba, Nara y Kioto, para conocer los avances en el mundo de la tecnología, específicamente en la medicina. Frank Shubera, UTV.